Tiempo disfrutando de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte de conversar Tanta vida yo te di que por fuerza llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña, no soy nada Yo no tengo cualidad de mi vida Hoy lo bueno, yo tan pobre, otra cosa puedo dar Pasará más de mil años y muchos más No sé si tengo amor de eternidad Pero ya tal como a mí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo cualidad de mi vida Doy lo bueno, yo tan pobre, otra cosa puedo dar Pasará más de mil años y muchos más Yo no sé si tengo amor de eternidad Pero ya tal como a mí Pero ya tal poco aquí En la boca llevarás sabor a mí Que tal como a mí De la�OL Teo no sí , teo no sí Teo no sí Teo no sí Teo no sí Teo no sí